Estamos coordinando con todos los representantes y referentes de la colectividad boliviana desde el municipio de Avellaneda, Berazategui, Quilmes, Almirante Brown, Florencio Varela, La Plata, Ensenada y Berizo, San Vicente. Es una gran cantidad de municipios con los que venimos coordinando. Tiene una campaña que ha sido bastante militante, bastante sacrificada por los compatriotas bolivianos. Ya no se puede realizar actividades de campaña, pero vamos a estar pendientes de que el domingo 18 de octubre se pueda proceder a una elección transparente aquí en la República Argentina. Estas son las votaciones en el exterior que solamente aplican para presidente y vicepresidente. En Bolivia se van a elegir también diputados y senadores, pero en el caso de la Argentina solamente presidente y vicepresidente. El órgano electoral coordinacional de Bolivia ha modificado las escuelas. Anteriormente se votaba en la escuela número 6 Juan Domingo Perón. Lastimosamente, con estos cambios que ha hecho el órgano electoral coordinacional de Bolivia, las dos nuevas escuelas son la Escuela de Educación Primaria Número 4, Reunido de Escalada de San Martín, que está ubicada en la avenida Calchaquí, 610, esquina calle 6. Y la otra escuela es la Escuela de Educación Secundaria Número 17, que está ubicada entre calle 129 y 13. Estas son las ubicaciones y esperamos que la población boliviana que vive en Berazategui acuda de manera patriótica a votar el domingo 18 de octubre. La votación se realizará desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El único requisito para votar es llevar el carnet de identidad, la escuela de identidad boliviana o el pasaporte boliviano, con un vencimiento máximo hasta un año. Hay un protocolo del Ministerio de Salud de la provincia y también de la nación que establece que las personas que vayan a votar deben mantener la distancia de un metro y medio de distancia en cuanto al orden de llegada. Se va a hacer también lo que es la desinfección de las personas con alcohol en gel. Todos los delegados fiscales de mesa van a utilizar también alcohol en gel, barbijo. El cambio del barbijo es cada tres horas. Se va a utilizar también algún instrumento como son el hisopo o el cotonete para poder sellar los dedos de las personas que ya han votado. Y se va a hacer la desinfección de la superficie de los cupitres y de la mesa donde se va a hacer la votación. Hay un sinnúmero de protocolos de bioseguridad. También vamos a contar con el apoyo de la Secretaría de Salud del municipio de Verasaltegui para poder hacer un control de las personas que ingresan con los termómetros digitales para poder identificar a alguna persona que a través tenga algún síntoma de gripe. Estamos a la espera de que se vuelva a actualizar la aplicación Yo Participo. Como estos cambios se han realizado recientemente el día domingo, hasta el momento la actualización de la aplicación no ha sido efectiva. Hemos hecho conocer nuestra solicitud de la actualización inmediata al órgano electoral plurinacional en Bolivia. También hemos denunciado el atraso y la falta de información debido a esta falta de actualización de la aplicación.